Yo vengo de una familia donde mis padres siempre nos enseñaron una palabra que para triunfar En la vida tienes que hacerte cargo de tu pasión y esa pasión te va a llevar hasta donde tú quieras Bien dicen por ahí que dedícate a tu pasión y nunca más trabajarás en tu vida Estas palabras fueron tan fuertes en mi familia que realmente yo traté de buscar y de encontrar mi don Mi pasión para poder dedicarme a eso en la vida Desde muy pequeña yo fui muy inquieta y tengo un carácter fuerte Por lo tanto yo me acuerdo cuando estábamos mis compañeros y yo de primero de secundaria Organizando nuestra primera fiesta sin los papás Para nosotros era sorprendente tener esa primera fiesta sin la compañía de nuestros padres Bueno organizamos la fiesta, estuvimos en la casa de una compañera Y las hormonas a todo lo que dan porque a esa edad pues y sin los padres la verdad es que es una experiencia fabulosa Empezamos a tomar bastante refresco, papitas, a conversar, ponen la música Todos estábamos muy ambientados, bailando, platicando Pero en eso ponen las luces tenues, bajan la música, música romántica Y es ahí donde tú sientes la hormona Es en ese momento que volteas a ver al niño que te encanta o la niña que te encanta La buscas para bailar aquella balada Y todos estábamos realmente cómodos con la situación En eso una amiga mía, yo veo que sale corriendo Y la alcanzo y le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, ¿sabes de que me acaban de agarrar una pompa? Eso para mí fue, ¿cómo es posible? Entonces yo recuerdo que regresé a la fiesta donde estaban todos bailando Prendí la luz, les dije, apaguen la música y me subí en una silla A esa edad, y les dije, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí sin nuestros padres? Las mujeres teniendo la confianza en ustedes y ustedes hayan roto ese código de confianza Por lo tanto, si alguna de mis compañeras o de mis amigas Vuelve a decir que fue tocada por alguno de ustedes, nos vamos de la fiesta En ese momento yo no solo me di cuenta que tenía una voz para expresar Sino que yo podía ayudar a alguien que a lo mejor en ese momento necesitaba de mi ayuda Es ahí donde yo descubrí mi don Y mi don, que yo siempre lo he dicho desde muy pequeña Es que quería ser médica Y no médica por los recursos materiales que tú pudieras dar la medicina Porque créanlo o no, a veces esta profesión la tomamos por el cuestionamiento económico Pero no, yo veía esta profesión como una manera de ayudar De continuar ayudando a todas aquellas personas que lo necesitaban Por lo tanto, me dediqué totalmente a esta profesión Es una profesión muy difícil que le tienes que dedicar mucho tiempo Yo les digo a mis compañeras, si quieren que sus hijos no salgan tanto de antro Métanlos a medicina Por lo tanto, le dedicas tiempo Le dedicas todo tu esfuerzo Porque estás aprendiendo a regresarle la salud a otro ser humano Y yo dije, esta es mi gran pasión ¿Cómo yo me voy a vivir a otra ciudad, a la Ciudad de México? Conozco al papá de mi niño Me embarazo y tengo a mi querido niño Entonces, ahí yo descubrí que no era mi pasión la medicina Realmente en ese momento que nació mi bebé Conocí mi gran pasión Si ustedes pueden apreciar en la fotografía En la primera fotografía estoy yo graduándome de medicina Realmente orgullosa Pero en la segunda fotografía tengo una sonrisa Que yo creo que todas las mujeres que son madres Conocen esa sonrisa Posteriormente, cambio de país Mi bebé tenía una semana Quien era mi pareja en ese momento no es mexicano, es brasileño Nos fuimos a vivir a Brasil Y por lo tanto, era no solamente enfrentarme a una nueva experiencia Que era ser madre Sino lejos de mi hogar Lejos de mi país, de mis costumbres, de mi idioma Al estar yo en Brasil Me doy cuenta que tenía que enfrentar todos estos retos sola Y esto era no solo en el aspecto Como siempre nos preparan académicamente Que dicen, uno más uno es igual a dos Cuando eres madre, no aplican estas fórmulas Todos esos miedos Todas esas carencias de otra mujer Que pudiera estar cerca de mí me dijera No lo abrigues tanto porque no necesitan tantas cobijas Si los ves que llora Tiene que ser hambre, tiene que ser la popó O tiene algo, no te asustes Yo enfrenté todos esos miedos sola Recuerdo que tenía una profesora Que ella me educaba en mi casa Sobre el idioma portugués Y ella me decía que para practicar este idioma Y tener una buena acentuación Necesitaba leer una revista Que es mundialmente famosa Pero sobre todo en Brasil Que se llama Bella La revista Bella saca los mejores artículos de la semana A nivel local, a nivel país Pero también a nivel internacional Yo empecé a leer sobre la revista Bella Pero hubo un artículo que me llamó muchísimo la atención Y por lo cual yo creo que me dediqué más a estudiarlo Y este artículo hablaba Cómo las mujeres en puestos directivos En las mejores empresas de Brasil Estaban dedicadas a dejar este puesto Que tenía gran remuneración económica Para regresar a sus casas A educar a sus hijos Estas mujeres en grandes puestos Se habían dado cuenta Que no podían dejar a su bebé en su casa Y ellas regresar a ese nivel laboral Para mí fue un estado de shock Porque en ese momento Que yo me encontraba dentro de mi hijo En el cuidado de él Yo estaba pensando a cada momento Cómo me habían preparado profesionalmente Para estar allá afuera ayudando Y yo estaba dedicada a mi bebé En ese momento que leo ese artículo Me vienen muchas cosas a la cabeza Posteriormente yo voy a entender Por qué hablaba ese artículo de las cosas que hablaba Regresamos a México Ahí yo encuentro otra situación totalmente diferente Que es entrar al mercado laboral Abrir mi consultorio nuevamente aquí en Ciudad Juárez Empezar a promocionarme Empezar a buscar cómo contribuir a mi familia Porque en ese momento necesitábamos De ese aporte económico para la familia Y entonces es cuando yo recuerdo ese artículo El tener que dejar a mi hijo Al cuidado de otras personas Para yo poder salir a trabajar Recordé cómo era difícil Y cómo manifestaba ese artículo Lo que enfrentamos las mujeres Sentimentalmente al tener que dejar A nuestro pequeño Yo me hacía muchos cuestionamientos Y decía ¿Realmente yo voy a estar al pendiente De mi trabajo y de la educación de mi pequeño? Sucedió algo Que pensamos que no iba a suceder Aquí en nuestro país Y que realmente nos cimbró a todos los mexicanos Ya que lo habíamos visto muy de cerca En Estados Unidos Donde sucedía que pequeños niños o jóvenes Iban armados a las escuelas Y mataban a sus compañeros Aquí en nuestra querida y vecina Y norteña ciudad de Monterrey Sucedió eso Ese fue un momento que nos marcó A todos los mexicanos Porque veíamos cómo en las redes sociales Se esparcía una noticia En donde un pequeño mataba a su maestra Y a unos de sus compañeros En ese momento Todos queríamos encontrar una respuesta Todos nos preguntábamos La Secretaría de Educación Pública No está al pendiente de ellos El gobierno de Monterrey Que no tiene algún implemento para ayudarnos ¿Qué está pasando con los padres de ese niño? ¿Por qué dejaron que su hijo estuviera armado? Realmente no sabíamos en dónde encontrar La respuesta para esa situación Otro colegio hizo un operativo En donde dijo Vamos a hacer un simulacro Para tratar de encontrar Esa respuesta que tanto estamos buscando Y ellos lo que hicieron Fue solicitar la mochila de los estudiantes Ponerlas en el centro de la cancha Después llamar a los padres Y decirles Tomen la mochila de sus hijos Solo el 30% Consiguió recoger la mochila de sus hijos Estamos hablando de que un 70% No sabía Qué mochila sus hijos llevaban a su escuela Mucho menos lo que contenía dentro de ella Esto nos simbra como padres En donde nos damos cuenta Qué tanto conocemos a nuestros hijos Y yo me hago el cuestionamiento ¿Será que como padres Los estamos criando o educando A través de los géneros? ¿Acaso nosotros le decimos a nuestros hijos varones Tú eres fuerte Tú eres macho No muestres tus emociones Porque eso es de débiles Y a nuestras hijas Les estamos diciendo Hija No muestres lo fuerte que puedes ser Porque eso Va a demostrar que puedes ser fuerte Y las mujeres somos débiles Somos delicadas Eso nos hizo traer tantos cuestionamientos Que yo veo el rol de la mujer Tan importante en ellos Porque yo digo Si nosotras Tuvimos a nuestros hijos Nueve meses Dentro de nuestros cuerpos Escuchamos el ritmo de sus corazones Sentimos sus movimientos Sentimos como ellos iban creciendo Y nuestras emociones Iban creciendo junto con ellos Porque hemos perdido la capacidad De verlos a los ojos De hablar con ellos De decirles ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Te están maltratando en la escuela? ¿Estás siendo víctima de bullying? ¿Estás siendo víctima de algún acoso sexual? ¿Te están violando? ¿Te están maltratando? ¿Nosotras las madres Hemos perdido esa comunicación Tan importante con ellos? La tecnología nos ha ayudado mucho Pero también nos ha dado Hacer un paso más atrás Respecto a lo que tenemos que hacer Educativamente dentro de nuestras familias ¿Cuántos no hemos agarrado nuestro celular Mientras los niños están con los tablets? Y ponernos a resolver cosas en la mesa En donde antes la mesa de nuestras casas Se dedicaba a conocernos como familia ¿Cuántos no ponemos fotografías En las redes sociales Donde somos felices Y en cuanto se acaba la fotografía No nos volteamos a ver Creo que también es importante Regresar una palabra dentro de nuestra familia Y es hablar sobre la vida espiritual A mí que me encanta estudiar Sobre la medicina Y sobre los avances médicos Se ha visto y se ha comprobado Que aquellos enfermos Que tienen una vida espiritual fuerte Superan mejor las enfermedades Que aquellos que no la tienen ¿Por qué le tenemos tanto miedo a este tema? ¿Por qué nos impide Hablar de espiritualidad a nuestros hijos? No sabemos si esta espiritualidad Si esta enseñanza Hacia un ser supremo Algún día los va a salvar De algún acontecimiento O si algún día los va a frenar De realizar algún acto Cada vez nuestra sociedad Está creando nuevas asociaciones De protección 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 a los animales Protección a las mujeres Protección a la violencia contra los niños Protección en nuestras casas ¿Quién no tiene las rejas hasta el techo? Y es más Tenemos doble enrejado Doble seguro ¿Sería necesario tener Todos estos aparatos Todas estas protecciones Si es de nuestro hogar Enseñáramos a amar al prójimo? Si es de nuestro hogar Enseñáramos los valores básicos Que debe de tener todo ser humano Que no son difíciles Trata de ser en tu trabajo En tu escuela En tu hogar empático Que eso te va a ayudar a colocarte en los zapatos del otro Y entenderá su situación Trata de llevar el amor La solidaridad La confianza Y la comunicación Que eso va a ayudar a que crezcan mejores seres humanos Si tú como mujer te encuentras sola No te asustes No te aflijas No pienses que tú estás para resolverlo todo Apóyate de tus padres Apóyate de tus amigos De tus hermanas Y si tú tienes pareja Apóyate de tu pareja No hagamos que nuestros hijos crezcan sin padre Tenemos un sinnúmero de bromas En donde vemos el 10 de mayo Lleno el festival de madres Y a veces se nos olvida El día del padre No crezcamos con esos niños Pensando que solo el rol de la mujer es importante También el rol del hombre es necesario Para nuestra sociedad Tenemos tan diferentes energías y formas de pensar Que si nos unimos Crecemos juntos Hay que dejar de pelearnos Hay que dejar de hablar de machismo De feminismo Y hay que hablar como seres humanos Yo te digo mujer Vívelo hoy Si estás dentro de casa cuidando a tus hijos Vívelos Disfrútalos Tú vas a hacer que esos hijos Crezcan en una sociedad Llena de amor y justicia Y si tú como madre Estás trabajando No te culpes Llega a tu casa Y si ya durmieron Abrázalos Y bésalos así dormidos Ellos estoy segura Recordarán ese beso Les voy a leer un poema De James Reese Que dice No me quedaré pequeño mamá Disfrútame mami Disfruta mi niñez Crezco rápido Más rápido de lo que crees Tú no te das cuenta No siempre me levantaré Por las noches llorando Porque quiero estar a tu lado O simplemente Para que tú o papá Me den un abrazo Un abrazo de esos Que se llevan mis miedos A veces Cuando paseamos juntos Mis pies pequeños Se cansan de andar Y te pido que me cargues Sé que tú también Estás cansada Pero disfruta Tenerme así Pronto creceré Y no necesitaré Más de tus brazos Otras veces Me quedaré dormido En el trayecto del coche Y me apoyaré En tu hombro dormido Mientras me llevas a casa Es uno de los momentos En que me siento Más conectado contigo Durmiendo en tus brazos Pronto creceré mamá Y ya no me tendrás que ver O limpiar mi cara sucia Llena de helado de chocolate Ese que tanto te hace reír A veces lloro Porque me enfado Porque no me das Lo que quiero Tenme paciencia Estoy aprendiendo A tener mi propio carácter Guíame Acompáñame No me grites No me pegues por ello Recuerda que a veces Tus besos son mágicos Lo arreglan todo No me quedaré pequeño Por siempre mamá Pero te aseguro Que cuando crezca Te seguiré queriendo Voy a terminar Con una frase Del doctora Gray Que dice Educa una mujer Y educarás A todo un país Muchas gracias